Dos son las palas con las que HIT aspira a volver a conquistar el mercado esta temporada, la Delta Pro y la Alfa Pro. La primera es la pala de Fernando Velastegui, la segunda, la Alfa Pro, es la de Sancho Gutiérrez. Sancho Gutiérrez es una de las grandes sensaciones del ballpadel Tour en los últimos años, aunque todavía un peldaño por debajo de los históricos Velastegui y Juan Martín Díaz. En 2016 Sancho apuesta fuerte jugando con Paquito Navarro, el mejor jugador español del circuito, una pareja que será, sin duda, la aspirante número uno a destronar a Vela y Lima. Sancho notará toda la presión al lado de su nuevo compañero, pero gracias a su también nueva pala Alfa Pro, espera ser capaz de dar ese salto adelante que muchos esperan desde hace un par de temporadas. Muy buenas tardes, vamos a estar analizando este partido que ha comenzado. No sale esa bola. Ahora sí, ahora sí. No, no. Bueno, 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 bueno. Amigas y amigos, para ponerse de pie, para no acabar de aplaudir. Juan Martín va individual, se suman los puntos de cada jugador. La verdad que todavía no lo... ¡Qué bonito! Sancho no podía ser menos. Al igual que Vela, ha participado activamente en el diseño de su pala. Su estilo de juego es diferente al de Vela y necesita una pala específica. La Alfa Pro es una pala menos agresiva, más equilibrada y con un punto dulce más amplio. En hit, son conscientes de que una buena pala también debe ser versátil y beneficiar a los jugadores con buen toque, como es el caso de Sancho. En un partido de pádel no todo es rematar y bolear. También hay que saber defenderse y ser precisos en globos y golpes no definitivos. La Alfa Pro es una pala manejable y versátil, capaz de desenvolverse muy bien en cualquier situación. Al igual que la Delta, la Alfa Pro está fabricada con grafeno, uno de los materiales más ligeros y resistentes que existen actualmente en el mercado, muy por encima del carbono. El grafeno aporta a la pala una mayor potencia y durabilidad y se encuentra presente en las palas top de la marca Hit. Así las cosas, la Alfa Pro es perfecta para los jugadores que requieren de una pala polivalente, que se divierten con un juego ofensivo y que no dudan en rematar y subir a la red. Adaptada al carácter de Sancho, la nueva Alfa Pro sacará todo el potencial con jugadores de un nivel avanzado, exigentes, agresivos y con una buena técnica. Y para acabar, como siempre, nuestra opinión. La Alfa Pro es una de las palas más importantes que tiene Hit en su catálogo para 2016. Creemos que es una pala que se acoplará a cualquier jugador y estilo. Puede que sea una de las mejores palas polivalentes del año. Y eso es todo, jugadores. Si os ha gustado este vídeo y queréis ver más como este, os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube pulsando aquí arriba. ¡Nos vemos en la pista! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!